Desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo, La Jaliciense, más mexicana, www.lajaliciense.com PMC Producciones presenta Un canto a Jalisco, buscando estrellas Perfume de Cardenia Tiene tu boca Perfume de Cardenia Una exposición musical comentando nuestro folclor mexicano Cuando me miras, como dicen Me encantas Cuando me besas Me encanta Un canto a Jalisco, buscando estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana De mi México querido y mi orgullo sin igual No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Desde Guadalajara, Jalisco, la cuna de nuestra música Un canto a Jalisco Un canto a Jalisco, buscando estrellas ¿Qué tal amigos, amigos? Desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México José Cruz Caudillo, amigos, un saludo con el cariño de siempre Desde esta bella y hermosa perla de Occidente Acompañado como siempre de una belleza Una belleza convertida en mujer y sobre todo el talento y la voz de Itze Muchas gracias, gracias José Cruz Caudillo Una vez más en nuestro programa Un canto a Jalisco Les damos la más cordial bienvenida Y bueno, a todos los rincones donde lleguemos Les mandamos un abrazo Arrancando el año con muchas ganas Así es Y déjenme decirle mis amigos, mis amigos Que bueno, primero que nada agradecemos a todos ustedes Que nos hacen favor de ver este subprograma Por medio del Canal 21 Allá en Puebla En Chignahuapan, Puebla Tetela, Docampo Coetzalán, Puebla En Tlaxco, Tlaxcala Por medio del Canal 21 En Cablemar El cual le mandamos un saludo Pero muy afectuoso A todos ustedes queridos amigos televidentes De Un Canto a Jalisco Saludos también en el Canal 21 Pero allá en San Luis Potosí Nos ven en El Refugio Río Verde Y Ciudad Fernández Un abrazo para allá Saludos amigos también del Canal 21 De la zona sur de Jalisco Villa Corona Catlán de Juárez Acualco de Torres Bellavista Los Postos Andrés Figueroa Y todos los lugares donde estamos llegando Por medio del Canal 21 Cocula Me toca ir el día 15 a Cocula Saludos a todos mis amigos de Cocula Jalisco De Bellavista La Resolana El Cruce de Santa María Bueno muchos lugares donde estamos llegando De que lado Y cada vez más Y a más rinconcitos llegamos Saludos también allá en Ciudad Guzmán Zapotlán El Grande Nos ven por el Canal 4 Canal 4 Canal 6 De Tamazula De Gordiano La tierra del mariachi La tierra de De un gran compositor Como es Don Carmelo Montesioca Orgullo de Tamazula Orgullo Creador del Tamazulense Y que canta nada menos que Itzel Esa la canto yo Saludos a todos los amigos allá Por si estamos ya de fiesta Ya en Tamazula Los invitamos a todos Los que no conocen Tamazula Bueno pues Dense un tiempo Para ir a conocer las ferias Para ir a los recibimientos Se pone bonito En todo De once Y todo aquello Además fíjate que A mi me tocó El año pasado El desfile Es impresionante Es impresionante La gran cantidad De mariachis De jóvenes Pero son niños Más que nada Hay saludos A un mariachi de niños Que son del rincón Saludos Del rincón Y bueno pues Ellos tocan muy bonitos Son puros pequeñitos Y creo que también Están grabados En el video De Niña Peregrina Así es Bueno Saludos amigos también Que nos ven por medio del canal 22 en que sería Colima Y el 5 allá en Manzanillo Manzanillo Con el canal Nueve televisión abierta De Colima De Manzanillo y Colima Y también a los amigos Que nos ven por medio del canal 14 en el Estado de México Saludos hasta allá Y bueno Este programa Vamos a dedicarlo ahora Nada menos que A los compositores Si hoy nos vestimos de gala Para recibir A amigos de la Asociación De Autores y Compositores De Occidente Que estarán cantando Sus propias canciones Todas las canciones Que escucharemos En este programa Son de su autoría Y bueno pues Todos ellos cantautores En este mes En este mes De El Compositor El mes nacional De El Compositor Este mes Se festeja A los compositores El día 15 Y bueno pues Desde aquí festejamos A todos los compositores Que también nos ven A través de sus pantallas Así es Y bueno Entre ellos Vamos a mencionar Quien está con nosotros Vamos a tener A Alex Imánez Tenemos al señor Luis Domínguez Al señor Juan Orozco Que actualmente Es el presidente De la Asociación De Autores y Compositores Y platicaremos También con ellos Para que nos digan Bueno Cómo va esto De los compositores Qué tan Grande es Qué tan importante Es Que haya una Asociación De Compositores Aquí en Jalisco Pero qué te parece Si vamos a iniciar El programa precisamente Con esos muchachos Que son Alex Imánez Ellos nos comparten Una de sus canciones Bueno pues Son canciones De su autoría Y vamos a darles Un fuerte aplauso Sí Ellos son Alex Imánez Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas Adelante Un Canto a Jalisco Buscando Estrellas Un Canto a Jalisco ¡Sí señor! Había una vereda Junto a mi cabana Donde no llegaba el sol Iba justo al río Y siendo un pequeño Me sentía explorador Era mi secreto Donde me quedaba Cuando me portaba mal El agua corría Por mis pies descalzos Entonces solía cantar Oh Como quise ser lugar Era solo un niño Y un lugar secreto No necesitaba Más Cuando fui creciendo Ya mis avesudas Molestaban a mi papá Mi madre lloraba Cuando era de día Y no me veía llegar Pero la vereda Aún no se borraba Y tampoco daba el sol Con una guitarra Y una compañera Yo era el amor Y señor Como quise ser lugar Pero adolescente Y un lugar secreto No necesitaba más Serio amigo Como lo digas Ha pasado el tiempo He dejado el pueblo Ahora vivo en la ciudad Ya no soy travieso Ya sé lo que quiero Todo ha quedado atrás Pero la vereda Que llega hasta el río Sé muy bien Siempre será Mi lugar secreto Mi lugar secreto Si siempre es herido Que nunca podré olvidar Oh Como quise ser lugar Ahora soy un hombre Y un lugar secreto Siempre me acompañará Oh Como quise ser lugar Esa es mi vereda Que llega hasta el río Que es parte de mi verdad Gracias Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco! ¡Sí, señor! Bueno, pues Alex y Mane Excelentes artistas y compositores Y ya los tenemos aquí Nos da mucho gusto recibirlos Cómo se han sentido Con el recibimiento de la gente Con sus temas nuevos Pues mira Nosotros como compositores Tenemos esa felicidad De que la gente recibe lo que cantamos Y no siempre nos aplauden las canciones Pero les ponen atención De alguna manera Nosotros tenemos nuestro planeta de arena Al crear Y al participar Y al exponerlo con el público Oye Estaba viendo Que te dice Cuenta que Cuando empezamos Cuando empezó el grupo De Alex y Mane Bueno Ya tiene muchos años Pero empezaron la trova Luego nos metimos De alguna manera Que cantara música mexicana Y ahora trae country Y ahora El vestuario Precisamente Lo está identificando Cada vez más Con temas country ¿Qué tan difícil Es componer Es canciones Mi querido Alex? Pues mira Lo que pasa es que Cada compositor Tiene su estrategia Y pienso que ya La gente que está acostumbrada A hacer De las letras Cuadrarlas Y ponerles música Y eso Pues yo Como compositor Con mi capacidad Que tengo Pues se me hace Que todas las canciones Todos los géneros Tienen su trabajo Pero No hay como No hay como Decir que No hay No hay canción difícil Ni canción fácil Es nomás Ponerle poquito Trabajo Mane ¿Tú también compones? No yo no Yo nomás aquí Le acompaño a mi hermano A cantar No pero de alguna manera También le ayudas A componer la música No la verdad es que Yo soy el que compongo Y nomás que él Les pone el nombre Ah si O sea Él es el que cobra Las regalías ¿Verdad? No de alguna manera Mi hermano me da La chancita De participar En algunas canciones Y me dice Oye cámbiame la letra Y hace la cambio Por mayúsculos O minúsculos Y listo Ahí estamos Comparando Es el que hace El corrector El corrector Y estilo ¿Verdad? Muy bien Pues se acoblan Muy bonito Yo les he oído Canciones hasta De reggae ¿Verdad? Si Es una canción Que se llama Por lo que fuimos Que es un reggae country Y este También Tenemos de varios géneros Y tenemos la Tenemos la facilidad De cantarla Y esto ya Es que la gente le gusta Si De adaptarse al ritmo Y que los busquen Y que los busquen en youtube Ya tienen varios videos Muy bonitos Y muy bien logrados Me gusta mucho La canción Esa de Por lo que Por lo que filmas Esa canción Me gusta Es un video Que por cierto Está en la programación De escenario musical De la productora Así Bueno Tenemos un saludo Para nuestros amigos A nuestros amigos Charros A todos los charros Que nos están viendo En cualquier parte De la República Mexicana Un mensaje Que tenemos De nuestra querida compañera Excel Esta es una recomendación Para todos los que quieran Vestirse de charro Bien elegantes Casa Diosdado Trajes de charro En calle Colima Número 29B Esquina López Mateos Colonial Chamizal En ECTP Estado de México Código postal 55270 A 10 minutos Del metro Río de los Remedios Teléfono 015515530290 Correo electrónico Casadiosdado Arroba Gmail.com Página de internet www.trajesdecharro.com Saludos a mi querido Compadito Héctor Diosdado Es un Es un joven Fíjate que muchas empresas Este poco Poco atienden Los dueños O los Este muchacho Es el dueño Y además Hace una atención Personalizada Con el cliente La verdad Lo que uno quiere hacer Lo que uno necesita Para su vestuario Mi querido Compadre Héctor Diosdado Él Lo adivina Así que Visiten Visiten los amigos De Casa Diosdado Hagan sus trajes ahí Con este Este Gran Este Sastre Sastre De los charros Sí Bueno Mis queridos amigos Déjenme decirle amigos Que en este Este mes Del compositor También nosotros estamos cumpliendo Años con el programa De Un Canto Jalisco Y la verdad amigos De Un Canto Jalisco Es para nosotros un orgullo Decir que ya Tenemos ya 6 años De transmitir el programa De Un Canto Jalisco Y es todo Gracias a ustedes Gracias a todo El equipo de trabajo Y sobre todo Los compañeros artistas Que vienen Y nos apoyan Para la promocionar Y difundir la música mexicana A todos los que nos apoyan Y bueno pues A la gran idea De mi amigo José Cruz Caudillo Que ha mantenido Este proyecto vivo Y bueno pues Esperamos que siga creciendo Eso esperamos que sí Va a llegar muy lejos Yo sé que sí Eso es gracias a todos ustedes Mis queridos amigos Vamos a seguir escuchando ¿Te parece bien Excel? Sí Ahora nos van a cantar Un Golpe Bajo Muchachos Así es ¿Qué les gusta? Sí Esta canción Es otra composición De Alex Se llama Golpe Bajo Que viene incluida En un disco Que ya está Por salir Ya está En el horno Es un disco Que se llama Ranchero Country Porque trae Canciones La mitad de las canciones Son rancheras La mitad son country La mayoría son composiciones De Alex Nada más metimos Dos covers por ahí Y este Espero que sea de su grado Y haya oportunidad De venir aquí A presentar el disco Ranchero Country De Alex y Manny Oye antes de que se vean Los teléfonos Para que los contraten A ustedes directamente Y déjanles una pregunta ¿Les ha tocado a ustedes Que hagan canciones Por petición? O sea Un cartista que te diga Yo quiero que me hagas Estas canciones ¿Se pueden dirigir También con ustedes Para eso? Pues solamente En dos ocasiones Hemos hecho una Hemos hecho una canción Para alguien Que no es un artista Pero que ayuda A uno a seguir trabajando Y a uno a seguir practicando Porque uno como compositor Es como el que hace todo el tiempo Una actividad Tiene que estar todo el tiempo En práctica Y nosotros nos Oye es una canción Y bueno Entonces platícame Como de que Como la quieres Y aunque no Haga uno exactamente Lo que ellos quieren Pero uno está practicando Uno está Siguiendo trabajando Pues El teléfono Ya lo dijimos Ahí Es el 3612 4023 Ahí estamos Aquí mismo en Guadalajara 3612 4023 Alex y Mane Pues ya lo saben amigos Pues vamos A escucharnos Con esto que se llama Un golpe bajo Aquí En un canto a Jalisco Buscando estrellas Adelante Un canto a Jalisco Buscando estrellas Jalisco Sí señor Era un día Nublado El verano Quería libertad Cuánto tiempo Ha pasado Lo que quiero Es ya no Recordar Como un tiro Acertado Siendo presa De un cazador Me dejó Revolcado Me atino Justo En el corazón Giro Mi vida Giro Giro Tuve que encontrar El modo De seguir Giro Mi vida Giro Pero aún caído No podía morir Y no morir Y no morir No morir No morir El adiós De un soldado Lo del hijo Que no regresó No regresó Casos tan complicados Necesitan Necesitan La resignación Pero un golpe bajo Al cariño Al cariño Con una traición Para mí Para mí fue pesado Escucharlo De quien Me amó Giro Mi vida Giro Tuve que encontrar El modo El modo De seguir Giro Giro Mi vida Giro Pero aún caído No podía seguir Giro Mi vida Giro Giro Tuve que encontrar El modo El modo De seguir Giro Giro Mi vida Giro Giro Pero aún caído No podía morir Y no morir Aunque hubo veces Que deseaba No morir Mi cielo No se despejaba Y no morir No morir Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Un canto a Jalisco! ¡Sí, señor! De Cocula es el mariachi Y se disfruta mejor En el restaurante Mi gusto es Les ofrecemos Les ofrecemos Más de 60 platillos Lo mejor del asador Borrego Lechón Pollo Y chorizo al pastor Birria Y chamorro En su jugo Cortes finos Mariscos Y los más sabrosos Molcajetes Todos los domingos Variedad artística Con los mejores cantantes Y mariachis De la región Ambiente 100% familiar Con área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones Bodas 15 años Graduaciones Y convenciones Contamos con salón de eventos Para 400 personas Reserva Al 01377 773 3481 A tus órdenes En carretera A barra de navidad Número 144 Te esperamos En el restaurante Mi gusto es De Cocula a Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos Hechos a mano Con masa de mixtamal Número 1 En tacos torteados Unicados En rayo número 339 En el barrio de las Cebollas Teléfono al 01326 423 0825 En Sacualco De Torres, Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco ¡Sí, señor! Para ustedes Esta canción Que se titula Obfuscación Aunque te obusques Gritaré Ya no te busques Otro amor Mejor mira mi dolor Y vuélvete Vuelve amor Mi corazón te quiere a ti Y no me quiere ver sufrir Quiere sentirte junto a mí Tu boca en mí Y mi boca en ti No hay motivo No hay motivo Para que tú te obusques Si te grito Que no busques Otro amor En mí Ya lo tienes todo Porque tú eres mi tesoro Y te quiero como un niño Sabe amar sin condición Aunque te obusques Aunque te obusques Gritaré Ya no Ya no te busques Otro amor Mejor mira Mira, mira Mi dolor Y vuélvete Vuelve amor No hay motivo Para que tú te obusques Para que tú te obusques Si te grito Que no busques Otro amor En mí En mí Ya lo tienes todo Porque tú eres mi tesoro Y te quiero como un niño Sabe amar sin condición Aunque te obusques Gritaré Ya no Ya no Te busques Otro amor Mejor mira Ven y mira Mi dolor Y vuélvete Vuelve amor Vuelve amor Un canto a Jalisco Buscando estrellas Escuchamos a don Luis Domínguez Con ofuscación Y lo tenemos aquí con nosotros Bienvenido don Luis Gracias por esta amable invitación Y este Pues es un Una buena oportunidad Para los compositores Este Pues este muy bonito programa ¿Cuántas canciones tienes compuestas Mi estimado? De hecho Puedo decir que alrededor De unas 100 canciones 100 canciones 100 canciones Sí Y acá mi estimado Apresionadamente igual Igual Unas 100 canciones 100 canciones Oye Déjeme decirle que mi amigo Juan Orozco Es el presidente Actual de la asociación De compositores De occidente ¿Verdad? Así es Así Es muy difícil Integrar a los compañeros ¿Cómo le hacen para buscar A los compositores? ¿O son los mismos que vienen De hace muchos años? No Van llegando nuevos Elementos Hay personas Que les gusta mucho De la composición musical Y llegan con nosotros Allí a la asociación De compositores de occidente Difícil no es Porque llama El sentimiento O esta vocación Llama Por eso Por eso no creo Nada Difícil Aparte es un foro abierto Tienen sus reuniones Los martes Son abiertas A todo el público Quien quiera ir a disfrutar De canciones nuevas Como las que estamos escuchando Ahí se reúnen los compositores Todos los martes ¿A qué hora, don Juan? Nos reunimos Los martes De 8 a 10 de la noche Oye Y si Vamos Si yo Si yo no conociera A los compositores Y tengo Algunas canciones ¿Cuál sería el plazo El paso a seguir Para interarme con ustedes Y qué es lo que pueden Apoyar a los compositores? En la asociación Somos una especie De escuela Una escuela De enseñanza Donde aprendemos Y donde enseñamos Cada quien tiene Su propio estilo De componer Entonces cuando llegan Los compañeros Ahí en el teatro De la Casa de la Cultura Ahí los compañeros Presentan su canción Y nosotros Entre todos los compañeros Damos una opinión Y damos un apoyo Porque hay quien Le hace falta Algún estilo Algún sistema La forma de componer Los apoyamos Qué bueno es tener Un apoyo de su A figuras Y no saben Si tiene algún defecto Su canción Y ellos les pueden Dar la pauta Para poder corregirlas O para decirles Está excelente tu canción Así llévatela Algo muy interesante Algo muy interesante Ixel Acabas de decirnos Fíjate que hay Compañeros compositores Que presentan sus canciones Ofrecen sus canciones Y aún no las han registrado Y muchos de ellos Tienen problemas Legales Posteriormente Entonces ahí Les asesoramos Cómo deben De dirigirse Hacia la asociación Y para ir A la institución Para poder Registrar sus canciones Y que tengan la seguridad Y no tengan ningún problema Así es Y mi amigo Luis ¿Cuántos años tienes En la asociación? Bueno yo creo que Tengo unos 35 años 35 años A la asociación Así es Y te ha tocado ver Ahí artistas Que han Que han llegado Y se han llevado material Y ha habido Compositores Que hayan sido Sus temas Hayan sido fuertes A nivel nacional Claro que sí Ahí Han salido Muchos compositores Famosos Aquí Por ejemplo Tenemos el caso El chino Calderón Daniel Calderón Ah fíjate Bueno su presidente Fíjate nada más Tuvimos una compañera Marcela Galván Con la canción Respeta mi dolor También Juan Cáizar en vida Nos visitaba Y él se sentía orgulloso De ser un miembro más De nosotros Entonces Pepe Guizar también Nos visitó En su tiempo Y nos tomaban Como lo que debemos Ser los compositores Como hermanos Como hermanos Aunque tengamos Diferentes formas de pensar Pero el arte nos une Y eso nos hermana Así es Dame la dirección La dirección Para O más bien Tu teléfono Si la gente quisiera Contactarte Para que No sé Para que Alguna canción Tú ya que quisieras escuchar Bien Mira Mi nombre es Luis Domínguez Castellanos Y estoy en el 31 24 24 13 20 Aquí en Guadalajara Y sería un honor Para mí Si me llaman En lo que yo pueda Servirles Con todo gusto Pues vamos a seguir Escuchando ¿Qué te parece a Luis? Escucharemos a don Luis Con esta canción Preciosa Se llama Cuando estás conmigo Cuando estás conmigo Aquí En un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas Cuando estás conmigo Cuando estás conmigo Se va mi tristeza Se aleja mi hastío Me lleno de ganas De besos que ansío Dejar en tu boca Y tiene sentido De nuevo mi vida Cuando estás conmigo Cuando estás conmigo Hay un paraíso En mi alma En mi alma escondido En mi alma escondido El cielo y la tierra Se vuelven testigos Que tú eres mi todo Cuando estás conmigo Cuando estás conmigo Todos mis desiertos Se llenan de ríos Y mis labios secos al tocar los tuyos se ponen floridos Tú pones a ritmo todos mis sentidos, toda esa armonía cuando estás conmigo Cuando estás conmigo hay un paraíso en mi alma escondido El cielo y la tierra se vuelven testigos que tú eres mi todo Cuando estás conmigo, cuando estás conmigo Todos mis desiertos se llenan de ríos Y mis labios secos al tocar los tuyos se ponen floridos Tú pones a ritmo todos mis sentidos, toda esa armonía Cuando estás conmigo Cuando estás conmigo Cuando estás conmigo Un canto a Jalisco buscando estrellas De Cocula es el mariachi y se disfruta mejor en el restaurante Mi Gusto Es Les ofrecemos más de 60 platillos Lo mejor del asador Borrego, lechón, pollo y chorizo al pastor Birria y chamorro en su jugo Cortes finos, mariscos y los más sabrosos molcajetes Todos los domingos variedad artística Con los mejores cantantes y mariachis de la región Ambiente 100% familiar con área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones, bodas, 15 años, graduaciones y convenciones Contamos con salón de eventos para 400 personas Reserva al 01377-773-3481 A tus órdenes en carretera a Barra de Navidad Número 144 Te esperamos en el restaurante Mi Gusto Es De Cocula a Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos hechos a mano con masa de mixtamal Número 1 en tacos torteados Ubicados en rayo número 339 en el Barrio de las Cebollas Teléfono al 01326-423-0825 En Sacualco de Torres, Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Desde Guadalajara a Jalisco La capital musical de México Transmite para todo el mundo La jalisciense más mexicana www.lajalisciense.com Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Jalisco, sí, señor! ¡Qué pena! ¡Se te olvidó! Qué pena que se te olvidó Que el tiempo aquel de nuestro amor Con todas las estrellas formé un collar de perlas Y lo puse en tu corazón ¡Qué pena que se te olvidó! ¡Qué pena que se te olvidó, mi amor! El tiempo aquel de nuestro amor Mi vida te ofrecí, te amé con frenesí Y un día me quedé sin ti ¡Qué pena que se te olvidó, mi amor! Que el cielo era para los dos Con todas las estrellas Con todas las estrellas formé un collar de perlas Y lo puse en tu corazón ¡Qué pena que se te olvidó, mi amor! 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 a quienes iban a grabar, a grupos musicales que escucharan su música eso sigue entonces aún todavía ocurriendo aún se sigue haciendo de la misma forma y en todos los martes al igual que hace treinta y tantos años que estabas ahí ahí estamos todos los martes y van personas, compañeros intérpretes productores, grupos musicales, representantes van y escuchan el material que les ofrecemos y de ahí ha habido la suerte que les gusta han salido buenos cuentos fíjate que deja de decirte que fue la primera vez que yo conocí a Itzel cuando estuvo en una presentación que tuve era como unos 10, 12 años o algo así pues yo empecé en la asociación cuando yo tenía 16 años junto con mi papá hace tres años sí, y empezamos juntos con ese gusto yo por apoyarlo a él, él con sus canciones y yo empecé como intérprete entonces para mí fue muy importante mi inicio en la asociación como intérprete y ahí me aprendí muchas canciones tanto de Don Luis Domínguez del señor Guadalupe Lupercio de la señora Marcelina ah sí por cierto, tú cantas una canción de de Don Luis Domínguez ¿por qué no vamos a pedirle que nos cantes? nos puedes cantar esa canción que le grabas a todo gusto, me encanta esta canción se llama Pero No y es una canción tequilera una canción tequilera vamos a escuchar de qué les parece amigos en la voz de Itzel una canción de nuestro amigo Luis Domínguez pero no, aquí en un canto a Jalisco buscando estrellas un canto a Jalisco buscando estrellas Jalisco sí señor si me quisieras igual si me quisieras igual como quiero tus amores si me quisieras igual viviría sin desamores si me quisieras igual si me quisieras igual si me quisieras igual sería sería tu reina de amores amor si hablaras de mí amor si hablaras de mí como yo de ti lo hago corriendo 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 al altar corriendo fuera al altar agradeciendo el milagro amor si hablaras de mí amor si hablaras de mí amor si hablaras de mí llenarías de amor tus labios pero pero no pero no pero no pero no no me quieres y eso me hace mucho daño pero no pero no pero no pero no no me quieres y por eso estoy llorando chile don luis domínguez al cielo voy a pedir al cielo voy a pedir que me ayude con el eco por si te llego a besar por si te llego a besar me devuelvas muchos besos al cielo voy a pedir al cielo voy a pedir al cielo voy a pedir que me traigas en tus sueños pero no pero no pero no pero no no me quieres y eso me hace mucho daño pero no pero no pero no pero no no me quieres y por eso estoy y por eso estoy llorando gracias un canto a Jalisco buscando estrellas pero no pero no oye por cierto el coro en el coro en el acompañamiento está también no y tu papá estuvo ahí pues le pidimos ahí la canción que bonita canción don don Carmelo este él él estuvo también en la en la ciudad de compuesto de mucho tiempo ¿no? sigue estando ahí todavía todavía y bueno pues él siempre lo lo platica con orgullo también fue de sus inicios y pues le tenemos mucho cariño a la asociación de compositores y por eso es importante que toda la gente ponga atención a estas canciones tan bonitas y que los cantantes se fijen en estos temas porque a veces nada más buscan compositores reconocidos ya que no sé pues fat o que sí tiene canciones muy buenas pero ojo aquí hay mucho talento también así es hay otras otras letras es verdad que bonita canción y como tiene tiene mucha razón es la canción tequilera pero no así has estado haber estado mi estimado para ver cómo es esta canción pues ya ni me acuerdo cómo pero es un honor para mí que me la cante que bonita canción yo la escuché yo cantándome la y se ya si alguien más ya no me la canta ya no importa yo ya ya logré una cosa hermosa que ella se haya fijado en mi canción y déjame decirte que la ha cantado la ha cantado el programa con mariachi que bonita canción oye mi estimado José este Juan para para contactar contactarte a ti y la gente que quiera saber tus canciones tu teléfono por favor mi teléfono es el 33 14 65 14 40 y este hay redes manejas redes sociales facebook una cosa parecida si encontramos mi material por Juan Orozco Fuentes en youtube en youtube pues vamos a seguir escuchando que te parece si aparte Don Han tiene unas canciones muy chuscas y nos va a dar una muestra de esto vamos a escuchar te parece bien me parece muy bien mira esta canción se llama de madrugada es una lección para saber lo que debes de tomar y lo que no debes de tomar y aquellos que compramos casa en esos conjuntos habitacionales donde todas las casas son igual muy parecidas que les distingan con algo verdad así es ya hay forma de distinguir de antemano quiero agradecer a ustedes mis queridos amigos que hayan estado aquí en este programa dedicado precisamente a los compositores y nuevamente les invito a toda la gente que nos está viendo que se acerquen con los amigos compositores algo más que quieras decir mi amigo Luis nada más que me voy muy agradecido con este hermoso programa yo creo que tiene éxito y va a tener mucho más éxito con el favor de Dios y el apoyo de todos ustedes pues vamos a escuchar que te parece esta canción de madrugada de don Juan Orozco aquí en Un Canto a Jalisco buscando estrellas adelante Un Canto a Jalisco buscando estrellas Un Canto a Jalisco sí señor El viernes llegué a mi casa de madrugada casi a las tres andaba con mis amigos me eché unos vinos creo que eran diez la llave no la ocupé la puerta ya estaba abierta y entré con miedo de mi mujer subiendo por la escalera estaba oscuro no podía ver de pronto pisé algo duro quedé un chillido y me resbalé al gato fue el que pisé rodó por los escalones y yo rodando me fui tras él ay que relajo cuando rodamos el gato y yo uno maucheaba y otro gritaba por el dolor cuando de pronto miré la imagen de Lucifer al ver el rostro malhumorado de mi mujer voló una plancha luego un zapato luego un reloj yo me agaché pero al pobre gato lo descontó me dio coraje pero más miedo es el que sentir me fui gateando y hasta la calle pude salir ay patito gato y todo por el gato ya estando frente a la casa agarré una piedra me di valor de pronto se abrió la puerta y salió un señor en ropa interior y me dijo que quiere usted porque se metió a mi casa pues que conoce a mi mujer ay que vergüenza cuando entendí que me equivoqué no era mi casa y ni tampoco era mi mujer y aquel fulano tan enojado y me eché a correr y a echar más vino con mis amigos me regrese y a echar más vino con mis amigos me regrese un canto a Jalisco buscando estrellas de Cocule es el mariachi y se disfruta mejor en el restaurante Mi Gusto Es les ofrecemos más de 60 platillos lo mejor del asador borrego lechón pollo y chorizo al pastor birria y chamorro en su jugo cortes finos mariscos y los más sabrosos molcajetes todos los domingos variedad artística con los mejores cantantes y mariachis de la región ambiente 100% familiar con área infantil y amplio estacionamiento y para tus reuniones bodas 15 años graduaciones y convenciones contamos con salón de eventos para 400 personas reserva al 013777733481 a tus órdenes en carretera a barra de navidad número 144 te esperamos en el restaurante Mi Gusto Es de Cocula Jalisco tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa exquisitos tacos hechos a mano con masa de mixtamal número 1 en tacos torteados ubicados ubicados en rayo número 339 en el barrio de las cebollas teléfono al 01326 423 0825 en Sacualco de Torres Jalisco tradicionales taquitos enchilados un canto a Jalisco buscando estrellas Jalisco sí señor Alex y Mane muchas felicidades muchachos muchas gracias por estar en nuestro programa una vez más y bueno pues así vamos a concluir de esta forma este programa de compositores dedicado a los compositores y déjame decirte déjame decirte a todos los amigos que nos están viendo en televisión Alex y Mane son de los artistas que desde inicio del del programa de escenario de un canto a Jalisco ellos estuvieron presentes precisamente aquí en el programa y hoy en este mes también estamos cumpliendo también cinco años seis años del programa de un canto a Jalisco y la verdad estamos contentos de que estos muchachos estén nuevamente aquí con nosotros pues sí muy contentos y bueno pues festejando que ya es previo al día del compositor también así es les damos muchas gracias de veras por habernos amenizado con su música Alex no pues agradecido con ustedes por su espacio y porque pues más que nada homenajear a la persona que le gusta expresar que compone que crea y que tiene su día para que lo feliciten y a todos los compañeros que vienen también a cantar esta noche pues a todos felicidades y que sigan los éxitos Mane pues aquí nada más agradecemos el espacio muchas gracias y felicidades por su aniversario felicidades a todos los compositores estamos a la orden ahí Alex y Mane para que se refresquen nuevamente a tus redes las redes sociales de ustedes mira pues nos pueden encontrar en Youtube Instagram, Twitter y Youtube como Alex y Mane Oficial y personalmente Alex Virgen y Mane Virgen para que sepan dónde estamos qué andamos haciendo y el teléfono Mane al teléfono es el 3612 4023 a sus órdenes 3612 4023 Alex y Mane así es vamos a invitar a los muchachos acá compañeros venganse compositores de aquí del estado de Jalisco gracias que están aquí que han estado con nosotros muchas gracias los felicitamos muchas gracias y agradecemos la invitación que nos han hecho para este programa mi estimado igual es un agradecimiento enorme y ver aquí estar rodeado de compañeros con tanto talento felicidades a todos felicidades a todos los compositores oye quería preguntarte cuando la gente quiere irse con los compositores puede ir cualquier día allá en la Casa de la Cultura especialmente los días martes los martes es cuando nosotros presentamos nuestras canciones en la Casa de la Cultura martes de 8 a 10 de la noche adelante si ahí lo esperamos en la Casa de la Cultura aún siguen siguen haciendo bohemias ahí seguimos seguimos seguiremos por todos los tiempos por el tiempo posible pues felicidades a todos los compositores muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas felicidades y bueno pues también la invitación a todos los televidentes a todos los artistas que nos ven desde allá de su casita pues que estas canciones están disponibles para que las graben todos para que se hagan famosas y bueno pues quien quite y de aquí surja un gran exitazo para nivel nacional e internacional pues felicidades a todos ustedes amigos muchas gracias amigos no nos queda más que despedirnos y agradecerles a ustedes su atención gracias felicidades a todos los compositores en este mes del compositor mi querido Ixel muchas gracias a todos así concluimos nuestro programa pero nos despedimos con música así es vamos a dejar aquí con Alex Imane mi nombre mi nombre es José Cruz Cabudillo mi nombre es Ixel gracias equipo de producción gracias a todos ustedes muchachos los dejamos con cual canción se llama La foto del abuelo La foto del abuelo gracias muchachos los dejamos aquí en un canto de Jalisco buscando estrellas adelante un canto a Jalisco buscando estrellas un canto a Jalisco si señor Llevaba muchos años guardada en un cajón pegada a una navaja que el tiempo la oxidó tenía mucho polvo apenas pude ver la foto de mi abuelo la foto de mi abuelo no lo podía creer recuerdo las historias que me solía contar su vida, sus andanzas su sueño, su verdad sentados en un cajón, su madre sentados en la loma él me solía decir la vida es complicada intenta ser feliz que el abuelo el abuelo el abuelo me enseñó que no hay vida sin amor cuando mi abuelo hablaba siempre me hacía sentir que todo lo podía aunque no fuera así pasaron muchos años no supe más de él fuimos grandes amigos a veces veo a mi padre llorando en un rincón en un sillón muy viejo que mi abuelo dejó le está cobrando el tiempo lo que ella se gastó su piel se le ha caído más no su corazón y el abuelo el abuelo me dejó sus consejos su amor y el abuelo el abuelo llevaba muchos años su foto en el cajón un canto a Jalisco buscando estrellas ¡Jalisco! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal!